Como parte de la estrategia de reparación, la unidad de víctimas en Antioquia acompaña a 23 familias que en las últimas horas fueron obligadas a abandonar sus residencias en el municipio de Tarazán, en el Bajo Cauca antioqueño. El registro sigue abierto porque todavía dicen los líderes que todavía hay familias que no han podido salir de la vereda La Esperanza, el cual fueron expulsados por los grupos. Ahí venimos haciendo un trabajo muy importante y nuestro equipo de emergencia ya está en territorio, pudimos atender de manera oportuna este desplazamiento con kit de albergue, kit de cocina. En total son alrededor de 86 personas las que recibieron amenazas por parte de grupos al margen de la ley que se estarían disputando estos territorios. La unidad de víctimas atiende a los afectados con alimentos y asesoría en los albergues dispuestos, mientras la zona es controlada por la fuerza pública. Ha sido la región del departamento donde más hechos de desplazamiento se han dado. Llevamos 17 el año pasado, este año con el de hoy ya son 7. Por eso hoy queremos nosotros que la unidad para las víctimas hemos hecho un esfuerzo grande en atención a esta población allá. Igualmente, esta entidad que busca velar por la reparación de las víctimas ha adelantado estrategias para ayudar a los núcleos familiares en una de las zonas más complejas debido a la situación de orden público. Por eso en el tema de indemnización, en el tema de proyectos productivos, en su etapa de la emergencia que le hemos apuntado, hoy creemos que la unidad para las víctimas viene haciendo su papel que le corresponde. En lo corrido del presente año, siete desplazamientos se han presentado en el Bajo Cauca, donde las autoridades señalan que delinquen grupos como el ELN, Clan del Golfo y Los Caparros.